hola buenas tardes o buenos días a los compañeros de latinoamérica bienvenidos al seminario web de hoy de global software el seminario web de hoy tratará sobre el cálculo de estructuras de acero según el error códigos parte 1 modelado cargas y combinaciones soy jose martínez hernández el presentador de hoy y mi compañero el ingeniero de caminos canales y puertos manuel ballesta está respondiendo sus preguntas en el panel de preguntas hoy vamos a modelar una estructura metálica y vamos a simular las cargas de un silo como si fuera en rfm lo vamos a hacer en el restap que es el programa sólo de estructuras de barras y no podemos introducir superficies que sí podríamos hacer en el recen al final sería lo mismo durante la presentación pueden realizar preguntas pueden mostrar o ocultar el panel de control presionando la tecla naranja a la izquierda pueden realizar preguntas en el panel de preguntas o questions se lo tiene en inglés y ajustar la configuración de audio en este botón en el seminario web de hoy vamos a modelar una estructura de acero simple esta que están viendo aquí este será el objetivo tiene unas vigas intermedias y aquí tiene un hueco para el silo vamos a definir unas cargas las carreras de peso propio las carreras del silo vamos a definir unas cargas de viento en el eje x y en el eje y según el logro código 1 pero también podría realizarse según la normativa de eeuu o el 7 de español y finalmente vamos a realizar las combinaciones de cargas y de resultados con la generación automática según el código 0 pero también se podría hacer con normativa de ase o de los 7 bien sin más vamos a empezar viendo en rfm en lo que sería el modelo sería un modelo de barras metálicas y aquí habría un silo modelo modelo con superficies este silo está apoyado en cuatro puntos y los vamos a simular en rstab y también las cargas empezaríamos rstab y creíamos un nuevo modelo o archivo nuevo y lo vamos a llamar estructura de acero 1 por ejemplo en la carpeta donde vamos a poner el proyecto la podemos cambiar aquí el tipo de modelo va a ser en tres dimensiones podría ser en dos dimensiones si fuera un modelo en dos dimensiones y simplificarían los resultados vamos a utilizar la clasificación de casos de carga de combinaciones según la norma n 1990 que es el logro código 0 pero también podremos hacerlo según otra normativa hoy vamos a utilizar el anejo nacional genérico de la unión europea pero también podremos utilizar el español y editarlo también tenemos las combinaciones de carga automáticamente activando esta tecla este este botón y la orientación positiva del eje z va a ser de ascendente pero podría ser ascendente esto se puede cambiar durante el modelado pero también hay que tener en cuenta las cargas hay que revisarlas bien se abre una ventana y tenemos el plano de trabajo presionando el botón central del ratón y ahí yendo izquierda a derecha arriba abajo podemos mover el plano de trabajo mantiendo presionada la tecla control y moviendo el ratón presionando el botón central podemos girar y presionando la tecla shift o mayúsculas la de la flecha grande arriba de control podemos aumentar o reducir la estructura del modelo de una forma más precisa los planos de trabajo los planos de trabajo están aquí es el plano x y x z y z vamos a trabajar el plano x z también podemos cambiar el origen de coordenadas y configurarlo aquí el menú superior tiene los comandos típicos en cualquier programa tenemos una barra de herramientas con iconos podemos organizar automáticamente personalizar los iconos a la izquierda tenemos un navegador de proyectos que nos muestra los datos siempre en todo momento podemos ver todos los datos que tenemos definidos y también podemos mostrarlos u ocultarlos en la pestaña mostrar y en la tercera pestaña vistas podemos crear vistas definidos por usuario o visibilidades después saldrá una pestaña que será resultados en la tabla de abajo nos está mostrando la información de todo lo que tenemos en tablas tanto de datos del modelo como de casos de carga y combinaciones como de cargas como de resultados o análisis dinámico según lo que vamos insertando todo esto lo podemos exportar o importar a una tabla de excel bien sin más vamos a empezar a modelar la estructura lo haremos unos 10 minutos vamos a utilizar una barra continua libre va a ser el tipo de barra viga aquí según los tipos de definición de barras en el manual pues la viga es un tipo de barra en general la barra resistente flexión que puede transmitir todos los esfuerzos internos es decir un pilar también podrá ser el tipo de barra viga y si continuando pues vamos a crear una sección nueva importando la de la biblioteca de secciones aquí tenemos varias laminadas paramétricas vacías de madera de pared delgada vamos a utilizar una sección IP 220 por ejemplo genérica podríamos decir seleccionar la norma de fabricante y varias opciones con un IP 220 empezaremos con el predimensionado y el material A0S235 aquí hay también bastantes materiales vemos el 235 es porque el límite elástico es 23,5 y el 275 27,5 varios materiales y también normativa bien aceptamos y seleccionamos el botón la posición 0,0,0 y va a tener una altura de 3 metros 0,0,0,0 hacemos zoom con la rueda de ratón vamos a ser de 4,0,0,3 y 4,0,0 hacemos escape o doble click con el botón derecho de ratón no ha hablado de la rejilla la rejilla la tenemos activada la podemos desactivar aquí y con el botón derecho la podemos editar estamos en el sistema de coordenadas global X y Z mayúscula vemos los forzados a cursores vamos a activar el número de puntos de rejilla dinámicamente según el tamaño de modelo entonces tanto en cuanto aumentemos el modelo la rejilla aumentará y la separación de los puntos de rejilla va a ser de un metro que es suficiente para este modelo si quisiéramos más precisión o para modelos de ingenio mecánica podemos ajustarla a milímetros aceptamos y continuamos bien si pasamos en el ratón por las barras vemos la orientación, una línea, una flecha y aquí apunta hacia abajo para que estén iguales vamos a invertir con el botón derecho la orientación de la barra así los resultados nos saldrán uniformes este pórtico no está apoyado pues vamos a insertar un nuevo apoyo en nudo también podemos ir al menú superior insertar datos del modelo apoyos en nudos va a ser articulado fijo voy a explicar un poco los tipos de apoyos en nudos que hay este articulado fijo está apoyado en dirección X y Z y tiene coacción en el eje Z pero no tiene coacción está libre en el eje X y en el eje Y si se fuera empotrado si estuviera empotrado sería tendría todo marcado este sería el deslizamiento en X y deslizamiento en X deslizamiento en Y deslizamiento en Z articulado móvil sería nada marcado también podemos hacerlo personalizado incluso podemos poner varias opciones de fricción bien seleccionamos los dos puntos y ya tendremos nuestra pórtico realizado a continuación vamos a seleccionarlo todo y copiarlo con la opción de mover y o copiar si ponemos cero copias lo estamos moviendo si ponemos de una o más lo estamos copiando vamos a poner un desplazamiento de un metro en dirección Y perdón de cuatro metros en dirección Y y aceptamos y automáticamente nos copia la estructura vamos a unirlos con una barra una barra simple en este caso y sería un IP 160 como perfil predimensionado el mismo material acero S235 tipo de barra miga y vamos a tener que incluir dos articulaciones los extremos de la barra los genéricos que no hay articulación en X y Z y sí que hay no hay tampoco en el ángulo X y sí que hay en el ángulo Y y el ángulo Z aceptamos y nos fuerza a los puntos salen un cuadradito con lo cual es más fácil modelar botón derecho y ya lo tenemos bien vamos a copiar esta barra cuatro veces también la seleccionamos y la movemos y la copiamos ahora sí en DX un metro y va a ser cuatro veces he hecho algo mal pues no pasa nada lo deshacemos ahora seleccionamos y queremos cuatro copias con el desplazamiento en X vale aceptamos y esto no está bien bueno lo vamos a hacer manual no pasa nada también va a tener articulación en el final también el inicio y el fin IP 160 bueno de acuerdo la seleccionamos vamos a copiar vale porque aquí está cuatro ya está el fallo muy bien pues aquí lo tenemos ahí te he puesto el cuatro de antes seguimos y bien al hacerlo hemos dividido esta barra en cuatro cuatro barritas y vamos a seleccionarlas y hay que decir al software que la considero como una barra continua para ello tenemos que crear un conjunto de barras la seleccionamos y con el botón derecho creamos un conjunto de barras es el tipo barra continua un conjunto de barras también puede ser un grupo de barras que no tiene por qué estar no tiene por qué ser continua y lo vamos a llamar por ejemplo viga 1 y de igual manera seleccionamos las barritas estas y creamos el conjunto de barras viga 2 bien pues ya está casi ahora lo que tendremos que hacer es copiar esta parte de derecha a izquierda seleccionamos todo lo que está en parte del cuadrado y vamos a copiarlo mediante arrastrar y soltar presionamos control y seleccionamos arrastramos y soltamos este nudo aquí y de igual manera lo volvemos a hacer otra vez bien las vigas al poner el modo de alambre aquí tenemos tres modos el modo de alambre modo de sólido y modo de sólido transparente este es el mejor tipo de modo al ponerlo en modo de alambre vemos los conjuntos de barras que son las barras encoderadas por una caja están marcadas aquí vemos que hay otro pero lo han llamado como viga 2 para ello podemos ir aquí a la tabla fácilmente aquí está conjuntos de barras y lo renombramos viga 3 y vemos que se pone en rojo y este sería viga 4 fácilmente bien he visto que hay alguna pregunta ¿se va a grabar el seminario? sí al final del seminario lo grabamos y mañana por la mañana lo lo ponemos vale vemos que me veis perfectamente y ¿se podría importar el modelo de barras en DXF? sí se podría importar como líneas estas líneas le asignamos las barras eso lo contestaremos también por correo electrónico con más precisión bien vamos a seguir con el seminario necesitamos dos arriostramientos vamos a ponernos aquí podríamos utilizar una línea auxiliar y entonces generar arrastramiento automático mediante la función herramientas generar modelo arrastramiento en celdas aquí se ven las celdas que están cerradas pero necesitaríamos cerrar aquí con una línea auxiliar y después borrarla vamos a hacerlo de forma manual muy rápido primero generamos una barra que sería un angular los angulares de 60 o 60 por 6 de espesor nuevo material el tipo de barra va a ser atracción atracción significa que solo va a trabajar atracción esto pues también lo comentamos en el manual tipo de atracción es una cercha que solo tiene esfuerzos axiles con fallo en caso de esfuerzo de compresión es el tipo de barra que hay en rstap y rfm y no podemos poner articulaciones porque ya es como una cercha ya las tiene y aceptamos y lo generamos fácilmente fuerza el cursor al cuadradito y ya está vale y ahora también lo queremos tener aquí con lo cual la seleccionamos presionando control y arrastro si no presiono control muevo entonces tengo presionar control otra vez para arrastrar y soltar y copiarlo si no lo muevo bien pues ya tenemos casi el modelo realizado pero tenemos que incluir el silo y para ello pues seleccionamos estas tres barras centrales y tenemos que crear unos nudos aquí para crear el hueco para que entre el silo se apoye el silo o depósito una vez seleccionadas podemos hacer botón derecho en el ratón y dividir la barra con una distancia que va a ser el fin de barra uno metro y a su vez estas de la derecha otra vez la dividimos a una distancia inicial de un metro bien en la barra central la eliminamos con la tecla suprimir y ya tendríamos el hueco prácticamente hecho aquí nos faltan dos barras las hacemos rápidamente con un perfil en U aquí está secciones en U 220 por ejemplo de predimensionado y a 0 de ese 235 el típico de viga va a ser tipo de barra va a ser viga en general y va a tener articulaciones en ambas partes de los extremos bien lo modelamos así y esto es para asegurarnos que la cara plana esté en mirando hacia el hueco perfecto y aquí también vamos a cambiar esto estas barras con un doble clic o el botón derecho editar barra al perfil en U 220 y ya lo tendríamos aquí nos aseguramos que la cara plana esté hacia adentro y en este caso no está con lo cual fácilmente seleccionamos las barras mantiendo presentado control hacemos doble clic o botón derecho editar barra y aquí podemos girarlo 180 grados aceptamos y ya está la cara la cara plana hacia adentro bien falta un par de articulaciones y crear los conjuntos de barras y ya tendríamos terminado esto vamos a insertar articulaciones en este caso el menú superior insertar datos del modelo articulaciones en barras asignar a barras gráficamente aquí está guardado el tipo de articulación en barra y aquí nos salen una serie de puntos y sería en este extremo y en este extremo y aceptamos los articulaciones en barras se simbolizan mediante un círculo pequeño blanco bien finalmente antes de crear las hipótesis o casos de carga vamos a vemos que nos faltan aquí unos conjuntos de barras pues fácilmente lo hacemos seleccionando esta barra estas tres barras botón derecho crear conjunto de barras lo llamamos uno hueco dos hueco tres y finalmente hueco cuatro muy bien pues hemos terminado con el modelado en unos veinte minutos vamos a continuar con las hipótesis de carga llamadas casos de carga primero para ello aquí creamos nuevo caso de carga o vamos al menú editar casos de carga y combinaciones también está aquí nuevo caso de carga todos los caminos llevan a Roma bien lo creamos cc1 caso de carga 1 lo escribimos podemos escribir o podemos seleccionarlo ya aquí y si ponemos peso propio la categorización nos sale directamente en permanente y el peso propio activo muy bien lo aceptamos y hemos creado el peso propio no lo vemos pero sí que podemos verlo en el labor de datos mostrar cargas peso propio ahí estamos este sería las cargas del peso propio normalmente de manera predeterminada está desactivado bien vamos a hacer un un pequeño una pequeña comprobación puede que sea una inestabilidad en estas barras de fecha de tracción es algo normal y veremos la solución podemos ver los resultados o cálculo calcular todo o resultados bueno en este caso peso propio bien está verificando la autorización y en un segundo nos ha calculado hay inestabilidad y esto es porque tenemos que comprobar en cálculo parámetros de cálculo que hacer un tratamiento excepcional quita las barras defectuosas individualmente durante las iteraciones sucesivas esto significa que las barras de tracción fallan y entonces las siguientes iteraciones para que no fallen lo hacemos aquí y perfecto entonces ya tendremos nuestra primera estructura calculada con RSTAP nos da una deformación de 0,5 milímetros lo cual es nada y RSTAP lo que nos da son las deformaciones globales las reacciones y los apoyos también se puede mostrar o ocultar aquí y los esfuerzos internos de las barras cuanto a axiles como cortantes como momentos y momentos torsores que no hay en este caso bien continuamos insertando las cargas en el peso propio vamos a desactivar esto las animaciones se pueden deformar se pueden animar y se puede mostrar en resultados una deformación barras secciones o secciones de colores y este diagrama con un doble clic se puede personalizar se puede ajustar la escala y se puede animar y para ver por dónde van las deformaciones esto es una estructura más complicada es importante y en herramientas se puede crear un archivo de vídeo se recomienda quitar la opción de OpenGL para hacerlo y lo podríamos crear bien dejamos con las líneas bien continuamos con el peso propio pues vamos a introducir la carga de lo que sería el piso el peso propio del piso que no está aquí representado en el RESTAP pero lo queremos incluir ¿cómo hacerlo? muy fácil con el generador de cargas herramientas generar cargas desde cargas superficiales por plano va a ser perpendicular al plano Z local que es minúscula va a ser una instrucción de carga superficial uniforme puede ser variable vamos a hacer la dirección de carga generada en las barras en los ejes locales X y Z minúscula y la magnitud va a ser de solo 0,3 sería el piso y tenemos que seleccionar los nudos de esquina para ello seleccionamos aquí los nudos de esquina y tenemos que hacer un área cerrada y fácilmente la seleccionamos y cerramos aquí aceptamos y tenemos un área y también podemos seleccionar otra bien podemos quitar influencia barras simples o barras paralelas a alguna barra yo lo que quiero es quitar la influencia de barras paralelas la barra y solo va a ir a estas vigas las otras no bien aceptamos aceptamos y nos sale un resumen de las cargas totales el número de celdas y vemos que se nos ha generado una carga superficial que con el botón derecho podemos mostrar por separado también podríamos desconectar la carga generada en este caso hacemos doble clic y vemos las cargas generadas pero no podemos deshacer este cambio en los sucesivos pasos con lo cual nos recomiendo lo deshacemos y hacemos doble clic y se nos guarda la información de esta carga superficial creada en cargas en barras esto es importante porque lo podemos copiar y pegar y editar después bien vamos a poner unas cargas del silo estarían estos puntos si lo vemos en la refem el silo está apoyado en estos puntos estos cuatro puntos aquí como está transparente lo vemos y vamos a crear estos dos puntos y poner las cargas del silo como el peso propio y después en la sobrecarga de uso lo que pesaría con el silo lleno muy bien para ello dividimos esta barra en un punto intermedio estamos vamos a crear un punto aquí y aquí igual un punto intermedio bien y el siguiente paso va a ser insertar unas cargas verticales en los nudos de dos kilonitons para ello fácilmente insertamos una nueva carga al nudo un valor de dos kilonitons nos sale el dibujo aquí y ahora seleccionamos los nudos un zoom aquí ya está bien botón derecho y continuamos el segundo caso de carga o hipótesis de carga vamos al menú va a ser la sobrecarga de uso aprovechamos que hemos generado esas cargas superficiales para editarlo después copiamos entonces ese caso de carga con este botón y lo llamamos a llamar sobrecarga de uso quitamos el peso propio no lo queremos y lo llamamos y lo ponemos la categoración sobrecarga de uso bien entonces rápidamente hemos aprovechado esa carga superficial en barras y con un doble clic podemos editar la magnitud la magnitud en este caso va a ser una sobrecarga de uso de 2,5 kilonitons por metro cuadrado todo lo demás se guarda aceptamos y se nos ha modificado la carga bien evidentemente no vamos a tener 2 kilonitons de carga de silo lo podemos seleccionar con control estas cargas y con un doble clic vamos a poner una sobrecarga de uso de 9 kilonitons más grande entonces rápidamente hemos creado la sobrecarga de uso y a continuación nos faltan las dos hipótesis de carga casos de carga siguientes que son el viento en más x que viene por aquí y el viento en más y bien voy a ver si hay alguna pregunta si bastantes porque hoy somos somos bastantes bien para cambiar las unidades podemos ir fácilmente al menú edición unidades y decimales aquí en rstab podemos ir cambiándolas o fuerzas por el newtons libras y podemos guardarlo con perfil o cargar cargar un perfil que tenemos esto es el sistema métrico o también el ángulo sajón acá lo cargaríamos todo es configurable los resultados también y las dimensiones podría ser en milímetros entelamos al final del seminario responderéis las más preguntas bien continuando con el seminario vamos a crear el caso de carga carga 3 aquí nuevo caso de carga o vamos al menú el viento más x en este caso vamos a crear lo nuevo caso de carga 3 lo podemos escribir o aquí está ya seleccionado directamente la categorización se designa automáticamente como viento según la normativa que hemos elegido el eurocódigo 0 en este caso y aceptamos y ahora lo que vamos a se nos van las cargas porque estamos en este caso carga nuevo y vamos a generar las cargas de viento fácilmente con el menú herramientas generar cargas desde cargas de viento aquí tenemos un software nuevo que simula las cargas de viento un túnel de viento me recomiendo que le echen vistazo y sigo los seminarios pero hoy vamos a generarlas con el generador según la normativa desde cargas de viento muros verticales podemos utilizar tanto el eurocódigo 1 como la norma DIN alemana el CT español o la C de Estados Unidos bien aquí hay una serie de manejos nacionales en este caso vamos a hacerlo genérico la categoría de terreno sería 2 la altura de la estructura la podemos definir o la podemos medir 3 metros la velocidad fundamental del viento vamos a poner 25 metros por segundo y la geometría de la base vamos a tener que definirla según el dibujo en este caso el viento va a ir en la cara AB es más X y nos ha guardado unos datos de antes pero lo vamos a hacerlo vamos a hacerlo manualmente entonces vamos a seleccionar en la base los nudos I, J, K, L según el viento va hacia aquí con lo cual es muy fácil según el dibujo I, J, K, L según la seguridad del reloj muy fácil I, J, K, L ya lo cierra directamente y a la cubierta igual A, B, C, D muy fácil aquí seleccionar todos los nudos A, B, C, D y D en las agujas de reloj muy bien esto va a generar en caso de carga 3 también podríamos crear más casos de carga aquí y vamos a excluir las barras de las vigas para que el viento solo den los pilares esto lo seleccionamos manualmente esta y esta solo va del viento en los pilares bien la dimensión bien aceptamos y fácilmente nos genera estas cargas de viento en los pilares bien entonces finalmente vamos a insertar las cargas de viento del silo el viento aturar el silo y esto lo podemos calcular más o menos y lo insertamos aquí manualmente en estos tres puntos vamos a insertar tres cargas puntuales horizontales cargas en nudos de un valor de en x de 1,3 kilómetros aquí 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 y aquí también como el silo puede volcar si viene el viento de aquí en este punto va a haber una carga vertical y hacia abajo muy fuerte y aquí vertical y hacia arriba con lo cual editamos aquí este nudo esta carga en nudo aquí va a haber una carga vertical y hacia arriba de 4 kilómetros y aquí va a haber una carga positiva hacia abajo de 4 kilómetros porque puede volcar entonces hace una fuerza hacia abajo y aquí hacia arriba bien ya está casi terminado ¿por qué? porque en el caso de carga 4 lo creamos como nuevo y en este caso lo quería copiar entonces lo elimino y lo copio y en vez de llamarlo viento en X lo llamo viento más Y voy a aprovechar los mismos datos pero cambiando la carga de viento aceptamos nos salen las mismas cargas hacemos doble clic en las cargas de viento generadas y le cambiamos la cara en vez de ser AB como es en más Y más Y es este de aquí será en BC todos los datos nos sirven de antes y se nos va a crear se nos va a crear el caso de carga para generar el caso de carga 4 ¿está todo bien? aceptamos nos da un resumen aceptamos y ahora las cargas de viento naturalmente no van a estar así en el silo entonces esto hay que editarlo manualmente y bueno pues vamos a hacerlo estos cuatro puntos evidentemente lo borramos este 1,3 va a ir en Y bien fácilmente voy a copiar manteniendo control a ver si me sale si en el 40 en el 40 perfecto y aquí igual manteniendo control las cargas también se pueden copiar fácilmente y el vuelco pues si el viento viene por aquí aquí tiene una carga positiva hacia abajo y aquí negativa hacia arriba edito entonces esta carga en nudo fácilmente positiva hacia abajo y aquí negativa y aquí negativa hacia arriba y ya habíamos terminado con el modelado de nuestra estructura que pasaría que pasaría si quisiéramos quisiéramos hacer cambios por ejemplo aquí en el referente tenemos dos arrastramientos también vamos a poner unos perfiles angulares de l60 por 60 por 6 de espesor el tipo de barra va a ser cercha cercha según el manual es una viga con articulaciones de movimiento en ambos extremos entonces tiene articulaciones de movimiento en ambos extremos y la pondríamos pues aquí aquí y aquí y aquí perfecto entonces lo que quiero explicar es que como hemos creado unos casos de carga tendríamos que revisar estas cargas generadas no quiero que el peso propio del piso me esté afectando a esta cercha con lo cual hago doble clic y tendríamos que revisar esto quitar la influencia de estas barras simples simplemente seleccionándolas lo ajustaríamos después pues que lo hemos quitado y también así con la sobrecarga de uso doble clic quitar la influencia de barras simples de esta y de esta quitamos y se ha quitado muy bien pues hemos terminado con el modelado y la inserción de cargas y ahora vamos a ver las combinaciones para ello vamos al menú editar casos de carga de combinaciones que se encuentra aquí o en datos casos de carga de combinaciones también está abajo en la tabla estaría pero es más práctico verlo aquí para los ajustes bien hemos creado cuatro casos de carga también llamamos hipótesis de carga la normativa cada uno tiene una categoría de acción el peso propio tiene permanente la sobrecarga de uso sobrecarga de uso y los dos de viento viento en la pestaña acciones vemos al revés que cada acción está tiene un caso de carga está asignado un caso de carga y en este caso la acción viento está asignada a los casos de carga viento en más x y viento en más y y actúan de manera alternativa es decir no puede actuar el viento en más x y en más y a la vez se podría cambiar pero no tiene ningún sentido en la pestaña 3 expresiones de combinación vemos en los estados límite último y estados límite de servicio característica situación de proyecto frecuente y situación de proyecto cuasi permanente vamos a excluir estos datos estos cálculos para el diseño de la parte 2 de este seminario bien aquí tenemos varias opciones vamos a comentar algo podemos considerar acciones permanentes favorables podemos seleccionar casos de carga actuando por separado o simultáneamente simultáneamente por ejemplo el peso propio actuando con siempre con el viento siempre habría viento más x y habría que hacerlo de manera opuesta y viceversa y lo aceptaríamos en este caso no tiene mucho sentido cuando hay muchas cargas sí que se puede editar esto podemos reducir el número de casos de carga se activa esta pestaña manualmente automáticamente con esta opción o ignoramos el caso de carga de menor relevancia con un si tiene un menos de 10% del caso de carga relevante bueno una serie de opciones y podemos seleccionar acciones variables predominantes bueno en este caso no vamos a utilizar estas opciones pero simplemente les muestro que existen bien seguimos con las combinaciones de acciones se calculan automáticamente nos salen 5 y 5 para el estado de límite último y el estado de límite de servicio aquí salen los coeficientes parciales de seguridad y la carga predominante en la pestaña de combinaciones de carga nos salen 8 y 8 para cada situación de proyecto aquí igual nos salen los datos cada combinación que casos de carga tienen y que coeficiente tienen finalmente las combinaciones de resultados que son las envolventes nos sale la combinación de resultados envolventes de estado límite último y del estado límite de servicio aquí en este botón podemos ver lo que está haciendo va de la combinación 1 con superposición permanente de manera alternativa hasta la 8 y aquí pues va de la 9 hasta la 16 muy bien pues ya habríamos terminado este seminario he tardado lo que había estimado 50 minutos podríamos calcular esta ver los resultados que esto se calcula muy rápidamente también bien y este cálculo nos servirá para el diseño de las barras según el recódigo 3 y la estabilidad las longitudes de pandeo para el próximo seminario está verificando la autorización bien y nos sale una deformación de 3 0,9 milímetros y la información de axiles cortantes y mómetros flectores y las reacciones y los apoyos bien hasta aquí el seminario web de hoy ahora intentaré ver las preguntas el próximo seminario pero definitivamente va a ser el 26 de abril si todo va bien luego veremos una invitación vamos a tratar el análisis de la estabilidad midiendo las longitudes de pandeo o eficaces o efectivas también llamadas con el módulo adicional ARR Stability para RFM y ARR SPAC para RSTAB son un poco diferentes porque en RFM tenemos superficies y consideramos también abolladura y en RSTAB no determinamos automáticamente las imperfecciones utilizando RF-INP y RS-INP en RSTAB y vemos el dimensionamiento de las barras con el módulo acero RF-Steel de las barras de hacer para más información no deben visitar nuestra página web www.doblar.com seguirnos en línea en nuestras redes sociales en Facebook LinkedIn en Twitter en Instagram ver los vídeos y seminarios web grabados suscribirse al voltín de noticias echar un vistazo a la página de eventos y conferencias pensamos ir al GURTEC en la feria de construcciones de madera en octubre en Bilbao y también en eventos en Latinoamérica a no ser que se cancelen presencialmente pues podemos hacerlos online también hablar sobre ello mediante seminarios también tenemos artículos técnicos en la base de datos de conocimientos si tienen cualquier pregunta lo pueden realizar ahora o enviar un correo a info arroba de lugar punto com y pueden también llamarnos al Telefón Español con prefijo 0034 si están fuera de España que es 911 438 160 muchas gracias por su atención y les veo en el próximo seminario web vamos a ver las preguntas e intentaré responder a las que pueda ¿qué diferencia habría entre crear o no crear el conjunto de barras si no creamos el conjunto de barras lo que nos va a hacer el restap en el cálculo es considerar las barras por separado entonces aquí al crear un conjunto de barras el software nos como hemos creado aquí un punto nos parte la barra pero si creamos el conjunto de barras nos nos considera esta barra como una barra continua y aquí a la hora de mostrar los resultados lo tiene tiene los efectos de continuidad ¿es posible traer el modelo de barras en DXF o DWG? si se puede importar en archivo importar y podríamos importar un formato DXF o directamente con Autodesk AutoCAD que está aquí y bueno aquí hay unos detalles ¿vale? las secciones tienen una información y se podría editar y los ejes también hay que tenerlos en cuenta y mediante si tenemos AutoCAD abierto lo podemos importar o exportar directamente la importación tiene una serie de detalles están descritos en la página web porque AutoCAD no es un programa son líneas entonces cada línea tendrá la información de la barra bien seguimos con las preguntas vale a ver si puedo ver más grande el panel ahora vale sobre el cruce las diagonales de arrastramiento ¿cómo las tratas? desplazadas con una platabanda de unión en el cruce bien las diagonales cuando cuando son del tipo barra tracción ya el programa detecta detecta que son unos arrastramientos de todos modos esto se lo comentaremos en detalle bien las cargas de viento sobre el silo no las calcula el programa si las calcularía en RFM vamos a ver estamos en un programa de barras RSTAP hay dos programas principales RSTAP y RFM entonces si en RFM modelamos el silo las las podríamos calcular vale las tendremos que simular digamos vale pues a lo mejor podríamos hacer que esto es un muro vertical pero claro aquí ya es más difícil esto es más complicado entonces aquí podríamos simularlo con con el programa de simulación de a ver si sale con RSTAP simulario las cargas de viento y sería una forma muy precisa pero en RSTAP las tenemos que calcular a mano antes de antes de insertarlas en RFM si se pueden aproximar y con RSTAP simulation se podría hacer perfectamente el viento solo actúa en las columnas en los pilares bueno digamos que hemos considerado esto como un muro y no actúa en las vigas vale esto ya depende del calculista de estructuras es un ejemplo por qué hemos puesto cuatro kilonewtons en la carga del silo aquí sí lo mismo esto es un una suposición un cálculo de que volcaría y se ha hecho aparte pero en realidad en RFM sería mejor sería mejor simular o sea modelar el silo y entonces esta carga pues ya ya la haría el propio programa el manual lo pueden ver en la página web www.dulal.com descargas manuales también si van al ayuda manual ahí está la función demo del software cuenta con todas las variables de modelo y simulación la demo no cuando uno descarga la versión de prueba tiene 90 días a partir de que la instala para utilizar el software gratis como prueba tiene todas las variables de modelado y simulación lo único que a la hora de imprimir el informe de cálculo hay una marca de agua que pone que es versión de prueba no se puede utilizar para fines comerciales y a partir de 90 días se vuelve en opción demo que solo es valioso para 12 barras y tiene funciones limitadas en caso de abollamiento y pandeo lo veremos en el próximo seminario sobre estabilidad bien al generar la carga superficial ¿por qué saco las barras paralelas a la barra? bien vamos a verlo hacemos doble clic en una carga superficial de esta no esta bien aquí hemos quitado unas barras paralelas a esta barra a esta entonces nosotros hemos puesto un piso una super puede haber una chapa y estamos creando una sobrecarga de uso esta sobrecarga de uso va a actuar solo en estas vigas que tiene esta dirección pero pero no voy a actuar en las otras vale esto pues está diseñado así bien el seminario se pondrá a ver mañana en la página web de Druval seminario soporte información seminarios web en el siguiente seminario utilizamos este mismo modelo así bien esta hay una estructura se podría calcular en RFEM en vez de utilizar las cargas simuladas del silo pondríamos el silo en sí y tenemos un modelado más más realista digamos pero también es posible hacerlo en RSTAP solo podremos definir secciones personalizadas de aluminio chapa delgada sí para ello tenemos el programa de secciones shifting entonces a la hora de crear una barra a la hora de crear una nueva barra simple a la hora de importar de la biblioteca de secciones están las laminadas armadas paramétricas estas son más o menos personalizadas podemos poner parámetros pero todavía hay más personalización con los programas de secciones shifting vale entonces recomiendo que descarguen el programa shifting y aquí tenemos unos ejemplos aquí hay un perfil signa y entonces en descargas google.com descargas pueden descargar este programa probarlo ver un vídeo probarlo y guardar una sección e importarla aquí y se puede calcular bien hay unas preguntas o cuantas preguntas más el este seminario ha sido un éxito en la audiencia vemos que hay 90 asistentes y vamos a responder las preguntas por correo electrónico de manera personalizada espero que estén bien la crisis del coronavirus está afectando a todo el mundo pero nosotros seguimos trabajando desde casa y estamos a su servicio muchas gracias por su atención un saludo yo no 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 no